Bueno, básicamente, aunque sean las 8 y 28 de la tarde del 15 de julio de 2017, hemos venido aquí a quedarnos tontos de tanto hermano. Hoy en el Oncle Jack, aquí en Barcelona en Hospitales, que es un sitio así tan mítico y que me gusta tanto y con una gente que lo lleva, con la que me llevo también, con Jaume y familia, la verdad que para mí es estar en casa hoy aquí. Tengo un pequeño séquito de seguidores con los que es un placer pues reencontrarme cada cierto tiempo cerca de donde viven ellos, dependiendo de la ciudad y es un soporte emocional y unos oídos que yo agradezco mucho, claro, y no sé, todo lo que hago para ellos ahí, vaya. No tengo planes ni para hoy, funcionando que es gerundio, la vida pasa a tiempo real. Las actuaciones no las suelo planear demasiado, es como, porque si las planeo demasiado, luego me coarta lo que he planeado y no me deja fluir ahí. Siempre que planeo algo, luego me sale rana en directo ahí. Yo tengo que salir y tratar de coger la hora. No te vuelves si ya estás loco, ni que fuera la primera vez. Y aunque sea en el sofá del salón, estoy aquí para quedarme. Tonto, tanto, rock and roll, que grite, ay, yeah. Gracias. En las dos últimas décadas, yo la verdad que hace dos décadas me subí a una furgoneta y como que aún sigo en la furgoneta. Yendo de sitio en sitio ahí para tocar y para interpretar mis canciones. Y no sé, es mi vida, es lo que he elegido. Es estar ahí siempre bastante en movimiento y que ocurran cosas, ¿no? Y oír aplausos y que haya las menos noches malas posibles, no sé. Cuando bajo el ritmo, la verdad que lo único que se me ocurre en general es tocar la guitarra y tratar de hacer canciones. Bueno, empecé a escribir canciones porque me encantaban las canciones. Y yo pensé, digo, joder, tengo que hacer algún día, o sea, no sé, algún día me tiene que salir una canción guapa, ¿no? Y desde entonces no he parado, o sea, estoy como buscando ahí la blue note en canción. Me encantan las canciones, me encanta cuando una canción me emociona. Es algo que me da subidón, digo, de otras personas o estar satisfecho con la mía, ¿no? Pero cuando oigo algo de alguien que me encanta, es una sensación increíble, ¿no? Digo, joder, que no lo consigue ninguna otra cosa. La verdad que es como, no sé, es un enganche. Noto, no sé, que a la gente le gusta mucho el rucurrucu, que le gusta mucho la chica de la curva. Dándote palmas a Blue. Dándote palmas a Blue. ¡Dándote palmas! Dándote palmas a Blue. Los trastroles! Todo ese tipo de canciones, la verdad que he notado que han tenido ahí como una acogida en el corazón de ciertas personas y... Todo ese tipo de canciones, la verdad que he notado que han tenido ahí como una acogida en el corazón de ciertas personas y... cuando la compones y cuando la sacas. Habrá que vivir, es el título de mi nuevo disco y que saldrá para octubre. La verdad es que lo he grabado con la banda con la que estoy tocando en directo y lo hemos grabado en directo, hemos estado tocando todos juntos. Es un disco muy rock, muy de guitarras, de canciones a guitarras. Tiene mucho grano, es imperfecto, maravillosamente imperfecto y la verdad que, no sé, para mí, joder, ahora mismo es que he salido del estudio hace tres semanas. Para mí es lo mejor que he hecho, la verdad, en mi vida. Aplausos Aplausos